Arranca la segunda parte Este equipo con esta defensa me parece Le pega, le pega Pegó en el poste y lo pueden festejar Y ahí está Marito y el gobernador al negrito Concia, palo y adentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Cae el gol en este momento trascendental Mario, encontramos verdaderamente la ambición de dos equipos Que querían sacarle provecho a este encuentro internacional Si bien amistoso fue un compromiso bastante disputado Sí, fue lindo el partido Ha habido solamente un gol Pero hemos sacado conclusiones de que Bueno, son dos equipos que van en alza Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Ahí viene el centro Puede ser Se abre Ahí la tiene y es suya Y se va apenas por arriba Ha sido una brillante atajada del arquero Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Mira el enfrentazo Quieren romper el empate Qué mal le pegó Este equipo con esta defensa me parece que va Le pega, le pega Pegó en el poste Y lo pueden festejar Y ahí está Marito Y en honor al negrito Con si a palo y a ¡Entro!